Para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los asistentes al Carnaval de Barranquilla, que se realizará entre el 22 y el 25 de febrero, la Policía Nacional implementó la campaña Pórtate Bien, que busca prevenir malos comportamientos y crear un mejor ambiente entre la ciudadanía. Bueno, esta canción fue inspirada en los ciudadanos, en esos comportamientos que debemos tener claro para la convivencia. Pórtate Bien, es el símbolo de los carnavales más seguros, más tranquilos. Esta campaña que está asociada a la política pública de convivencia y seguridad ciudadana, liderada por el Ministerio de Defensa, se complementa con el uso de otros medios para garantizar un buen comportamiento durante las fiestas, como bicicletas, cuatrimotos, drones y el helicóptero del Halcón de la Policía. Igualmente estaremos en los diferentes sitios de aglomeración, insignes como son la Plaza La Paz, estamos en la Vía 40, en el Gran Malecón. Que todo sea una fiesta, pero una fiesta de civismo, una fiesta donde todos disfrutemos en total paz y armonía. Gracias por ver el video.